¡Michel! ¡Michel! ¡Michel Greco! El cantor de la cueva Le canta todas las verdades Para aquellas orgullosas, traicioneras, interesadas Y mentirosas Uy, allá, mi Michelito, me llámate Opa, jena, shonko da ta kaleguya Kha nahenga, shonko kiyobina, kwa katima Tela, yanoka, kuyi, gabte, eluwa kuyagi Kha nahenga, shonko, kiyobina, kwa katima Tela, yanoka, kuyi, gabte, eluwa kuyagi Ima para afu dia jara ka, wensho jara ka Kawut sekure pahukuan guatuan, unigo minchintata Fiesta, fiesta, vuelu, vuelu, pasea cuya kata Huayintapis, ponkairi gud, unigo kata Fiesta, Fiesta Fiesta, Fiesta Fiesta, Fiesta 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Así, así! ¡Mensajero de huacol! ¡Purita calidad! ¡Como tú lo querías, mi amor!